Bueno, ya llegó el Tony porque le vamos a pasar corriente a mi sobrina que dejó la luz prendida, güey, y no la puede prender, güey. Tony, dime si también puerto los cables, chécate. ¿Dónde va el rojo? ¿El rojo? ¿Es positivo o negativo el rojo? Mi sobrina dejó la luz prendida y se quedó sin carro. Tony es experto en pasar corriente. No, no soy experto. ¿Positivo es rojo o no? ¿Eh? ¿Positivo es rojo o no? Es positivo. ¿Es rojo? Sí. Ah, pues estamos bien ahí. Y acá, chequenlo ahí, revíselo, güey. Acá, Tony. Ahí está bien. Creo que esto está mal, esto va acá. No, güey, ni sabes, pendejo. Ese es positivo y aquel es negativo, güey. Sí, yo sé. ¿Y por qué lo quieres cambiar, güey? No, Tony, aquí va. No se debe tardar nada. A ver, dale otra vez. Ándale, 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 brisa, por favor. Que hace mucho calor. Tony, no sabes ni pasar corriente, güey. Este es positivo, este es negativo. Positivo rojo, negativo negro. Pero, ¿sabes qué? Se me hace que no es problema de la pila. A ver, otra vez. ¿No sabrá que le falta gasofa? A ver. Ahí va. Sí, va a funcionar. Sí, servirá los cables. A lo mejor no sirven los cables, Tony. Iba a funcionar la cámara. A ver, otra vez. No. Se me hace que no sirven los cables, ¿no? No, deben de servir. ¿Y si nos camemos al otro lado? ¿Tú dices cambiar de aquí para allá y de allá para acá? Sí. Arre, pues. Tony, despega los otros cables, güey, antes de que nos quememos, güey. Despega los otros cables. Con mucho cuidado, por favor. Tony, ten mucho cuidado, güey. ¡Ah! ¡Ah, miedo! Güey, estos güey sí saben pasar corriente. Ahorita el Tony pasó corriente y no lo armó, güey. Ponte las pilas, Tony. ¿Pero de dónde? ¿De dónde vienen? De Durango. Ah, perro. De Dallas, pero son de Durango. Vienen de Dallas, pero son de Durango. Bueno, Tony, vamos a pasarle corriente a mi sobrina. Pero... No, pero aquí las dientes, Tony. Ahorita la cagaste, güey. No, güey. Tony, acércate para que aprendas, güey. Tienes que aprender a hacer algo en tu vida, güey. ¡Aprote, güey! Vamos a ver si eran los cables. ¿Para dónde? Tony, ¿quieres que jale? Yo pienso que sí. Yo digo que a lo mejor ni es la pila, güey. Yo digo que no es la pila, güey. Sí, no, porque empezó a poner una marcha, no, güey. Sí, suena raro, ¿no? Es la pila que te acaba de meter, güey. O sea, que se cargue poquito. Sí, no, a ti. Yo digo que va a comer. Se va a cargar la pila, Tony. Para ver si prende, güey. Primero. ¿Por qué tienes cara de preocupación? Pues puede ser otra cosa, güey. Bueno, vamos a ver si ya prende y acá vamos. Ahí está, ya prendió, Tony. No, pero no puedo tomar. Chócala, güey. No puedo tomar. Bueno, agárrala. No puedo tomar. Sostérmela. Lo único que hiciste para que pucherea el carro fue sostener esa cerveza, güey. No, no, no.